¡Hey viejo Chele! ¿Dónde hablamos ahorita viejo Chele? Andamos viendo si hay quien te está hablando La cámara la mueve, si hay quien te está hablando ¡Hey viejo Chele hable! ¡Ay! ¡Ay ahora sí! Ponérsela en el otro Ahora sí No, es que estaba en uno, entonces estaba muy cerca Aquí no Ahí está uno, ¡Ven! ¡Ven! ¡Páense! ¡Ven! 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 ¡Qué pesado! ¿Qué vas a gastar? Cuidate que nos va a hacer que el carro venga para atrás ¿Cuánto? 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 Sí ¡Vámonos! ¿Cómo ve usted la ayuda? ¿Ya vamos avanzado o no? Sí ¿Bien avanzado? Sí Faltan varias todavía Miren ya es tarde ¿Cuántas? ¡Uy! ¡Dio vuelta! ¡Una aquí! ¡Ese está bueno! ¡Ese tiene que caer usted! ¡Una muñetota! ¡Tírala! 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 ¡Perspectiva de Kiko! ¡Tírala! ¡Con gusto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agarra la cámara! ¡Agarlo! ¡Dale Kiko! ¡Sin miedo! ¡Ay! ¡Agnona! ¡Ahí estás! ¡Ahora sí! ¡Bien grande! Como vos sos el camarógrafo tienes que buscar temas también de conversación ¿De qué quieres hablar? ¡Vos! ¡Yo! ¡Hace un cuento! ¡Me cuento un cuento! ¡Vaya! La cuestión es que hace no mucho había un canal de YouTube que ayudaba mucho a la gente y se vino para el camino, agua fría, a darle bendiciones a la gente ¿Te suena conocido? Sí ¿Cómo crees que se llamaba el canal? ¿Cómo no vas a saber? Levantate para grabar ¡Pare y échale! Acércate ahí, acércate ahí, agarrate ahí ¡Vásela ahí, Pico! ¡Muñeca para la niña! ¡Velo, ve! ¡Eso! De la panasta, dale Dice un pájole Un accidente SiORY Maальная Si Agarrate, agarrate Agarra viejo cheque Pa o! Computa la banda escena ¡Vámonos! Habley papá Habla viejo cheque No ¿Qué le dijo a un burro a otro burro? No sé Burro, ¿qué le dijo? burros somos le dijo yo no me sé casi ningún chiste pero te sabes alguno no te sabes oye tiene un trabalengua oye es que tiene un trabalengua es que tiene un trabalengua clavó un clavito no un pablito clavó un clavito clavó un clavó clavito ah intentalo pablito cablón clavito vayas anda anda con tu papu ay niño cuantos son? cuatro son la señora de morado la de gloriado la que esta chileando y la señora aquella cuantos son entonces? cuatro dice cuatro bolsas aquí hay niños aquí hay niños como es ella? la señora de morado la señora que esta chileando y la señora que esta allá de camisa blanca porque las otras no se han conocido de donde son? de la avenida la avenida esta bien esta bien permiso ya te hiciste de aquí pues ya te hiciste de aquí, no ayudando una fila de los niños, alejandra, una fila de los niños hagan una fila de los niños, todos los niños niños, fila niños, fila hola, otra más, uno vaya una fila de los niños, ahí ahí usted donde es? sí, ahí aquí a donde vive aquí? sí ah, ok sí, se va a vivir ¿quién más? este aquí con mi mamá, que ya está bien y ya no está ahí allí vive aquí ella va a vivir aparte, ¿no? sí ¿cómo no? sí, vi aparte también te vamos a ver vamos ¿cuántos niños hay formados? la mamá y la niña atrás tuya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho una filita pasado tiene miedo pase, pase las vamos a robar pero no pasa nada que es la más grandecita no importa ah, ustedes quieren que la robemos, verdad? llegamos a menos está bueno mi metres no importa orden de estatura ¿eh? no, no, no vaya, cuatro niños que sean, que sean primos, o que sean, o que sean hermanos no ninguno ninguno cuáles vaya cuatro niños dígame cuáles son cuatro vaya salgan así de la fila 4 y que más 4 le vamos a dar a usted le voy a dar 20 dólares y se reparte 5 dólares cada uno y ustedes 4 5 como no pero también está la gran vaya este primo de algún niño de aquí no con la grande son hermanos hermano con él y la grande también y quién más ok entonces usted usted venga la grande también y el niño es vive el vecino tuyo yo de cerca también vaya entonces le reparte 5 dólares cada uno usted ahora ya más la más grande cita los suyos quien falta quien falta ella habrá a 5 para usted ella faltaba ahora no es que a él le van a dar ello una muñequita está muy chiquita está muy chiquita y ya estuvo ella la va a repartir solo ella falta de canasta verdad pero que ustedes de aquí dice que de la máquina ya no veniendo y éramos comprado que se me viene a usted no le dieron no a donde vio usted aquí arriba dice y vaya una para ella por fa y no me quede me quité el chiquito me quité el chiquito ¿con que? y ¿cuántos años tiene? es su mamá dice ok es que es de usted su mamá ella ella este como? ah bien bien solos Víctor la mamá de ella no es que yo soy aparte es que aparte ella es que él no manda usted vive con quien? usted es con los señores usted es con los señores usted es con los señores pero es que es una pareja de ancianos es que los dos ancianos viven vayan a ver quien lo lleva? quien lo lleva? vaya para ahí entonces nos cuidamos de uno es que se entiende porque son dos ancianos los papás y ella obviamente tiene su hogar si viven juntos viven juntos si pero son dos hogares se toma como dos hogares porque son dos ancianos y ella obviamente tiene su pareja aunque no pero ella supongo que es individual no porque ella dijo que era solo con la mamá por eso pensaba yo que no era osea era con su pareja pero salió ajá por eso pero yo pensaba que no pues vaya falta alguna más arriba ella no va a estar en la casa si se le puede dar aquí ah ok ya va de salida usted? para la iglesia ah para la iglesia ok una para ella una para ella aquí hay personas buenas que han mandado de ayuda aquí no hay ningún tipo político no venimos a hablar por nadie gracias a dios personas que han decidido ayudar y colaborar mire no crea que ella le dio el abrazo por gusto ella lo que quiere son mamones mamones le gusta no lo dijo yo no lo dijo mamones lleva pues si lleva mamones si lleva mamones porque crees que la puede abrazar a la alejandra no mamones lleva no mamones lleva me va a agachar pero muy feo si va a ver ahí con don chepe con don chepe con don chepe esto tómeme ah gracias 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 no es que nos guste pedir usted pero gracias gracias a donde se la va a llevar que se la va a llevar ahí se la tienen mire ahí se la tienen mire ahí la va a dar el gracias no puede no continuamos mire 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 Gracias.